con sus respectivos detalles, fotografías de obras realizadas y, bueno, por último, la forma en que se comercializa el producto. Bueno, para empezar, el SAI INCEDRAL es un revestimiento. Este revestimiento puede servir para exteriores o para interiores, para fachadas o para interiores decorativos. Es un producto que es un revestimiento que está compuesto, son tablas, y están compuestas por cemento, celulosa, arena y agua. Esos son los cuatro componentes que tiene una tabla de SAI INCEDRAL. El cemento, la celulosa, la arena y el agua. Es un producto que presenta una estética natural con una textura madera o una superficie lisa, puede tener esas dos variantes, y puede ser combinado con otros elementos dentro de lo que es una fachada, una construcción con la piedra, con una junta invisible. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en las fotografías. Es un producto que tiene muy bajo impacto al medio ambiente. Tengan en cuenta que el producto de los cuatro componentes del SAI INCEDRAL, de la tabla de SAI INCEDRAL, tres se encuentran en estado puro en la naturaleza, como son la celulosa, la arena y el agua. Y el cuarto elemento es el cemento, que es un elemento normal dentro de la construcción. Nosotros decimos que tiene bajo impacto en el medio ambiente, justamente porque hay otros productos que por ahí conforman una fachada, como puede llegar a ser una pintura, un revestimiento plástico, que contienen químicos, contienen plomo. Entonces, estos tipos de productos sí tienen un mayor impacto, como la pintura en el medio ambiente. Bien. Y por último, hay tres características. Es un producto que sigue para renovar y para construir. Y hay tres características que la van a ver a lo largo de la presentación y en las características generales del producto. Que es un producto que es durable, estético y eficiente. Esas tres características, el ser durable, estético y eficiente, es el que lo diferencia de otros SAI INCEDRAL que hay en el mercado, que ahora vamos a verlo en las características. Bueno, ¿cuáles son las características principales de lo que es la tabla de SAI INCEDRAL? Primero, que es un elemento fácil y rápido de instalar. Y cuando decimos que es fácil y rápido de instalar, decimos que es un producto que no está circunscrito directamente a lo que es construcción en seco. Es un revestimiento. Entonces, el revestimiento SAI INCEDRAL puede colocarse sobre una construcción húmeda, sobre una construcción en seco, sobre un EIFS. O sea, es muy versátil en cuanto a eso. Y tanto la colocación como la instalación, no hace falta ser un especialista para instalar lo que es el SAI INCEDRAL. O sea, puede instalarlo un durlero, un especialista en construcción en seco, como puede instalarlo un albañil, como puede instalarlo un maestro mayor de obras, o lo puede instalar un usuario final. La instalación del SAI INCEDRAL es muy sencilla. No hace falta más que un poco de capacitación, pero no hace falta ser un especialista en construcción en seco o un durlero para instalar este producto. Es un producto que tiene muy bajo mantenimiento y esto es muy importante, sobre todo para el usuario final, para quien va a utilizar el producto en su fachada. O para el arquitecto que lo va a seleccionar el producto para conformar su obra. Es un producto que, con respecto a otros SAI INCEDRAL del mercado, como puede llegar a ser un SAI INCEDRAL de madera, o un SAI INCEDRAL de PVC, o mismo un SAI INCEDRAL que ahora salió de OSB. Este tipo, estos tipos de SAI INCEDRAL tienen mucho mantenimiento. Recordemos, la madera en el exterior, digamos, requiere un mantenimiento anual. Yo la tengo que repintar, la tengo que barnizar. Bueno, para que se den una idea, lo que es el SAI INCEDRAL, su materialización, el cemento, tiene una durabilidad en el exterior de entre 30 y 50 años. Sin ningún tipo de mantenimiento. Por esa razón, este producto se comercializó durante 20 años, casi exclusivamente en la Patagonia. Es un producto que es rápido de instalar, es fácil de instalar. O sea, los tiempos son más reducidos de obra. Y después tengo la inclemencia del tiempo, ¿no es cierto? La nieve, la lluvia, el viento, lo cual al producto no le afecta. Como sí le puede afectar a la madera o le puede afectar al PVC. Un SAI INCEDRAL, por ejemplo, cuando yo dejo un caño de PVC en el exterior, comienza a hacerse rugoso, comienza a perder el color y se hace quebradizo. Bien, eso al SAI INCEDRAL no le sucede. Tiene una máxima durabilidad y protección al exterior. Nosotros presentamos ahora toda la línea de SAI INCEDRAL pintado. La pintura que se aplica en fábrica tiene una garantía de producto de entre 8 y 10 años. O sea, que entre 8 y 10 años yo no voy a tener que repintar la tabla. Es una tabla que ya viene totalmente hidrofugada, ahora vamos a hablar de eso. Es un producto que tiene una alta resistencia UV, distinto que por ahí el PVC, que se hace bastante quebradizo y se pierde el color. Y hay que reemplazarlo. Bueno, es un producto que es impermeable, resistente a la intemperie, es inerte a la acción de hongos y termitas. Y esto es muy importante destacar y sobre todo en la Patagonia o en zonas boscosas, donde hay muchos, hay termitas y distintos tipos de insectos que afectan a la madera. Bueno, al SAI INCEDRAL esto no le sucede, no le afectan ni los hongos ni las termitas. Y algo fundamental es un producto que tiene muy baja propagación de llama, distinto que la madera, distinto que el PVC o que el OSB. Bien, es un producto que no se quema, tiene muy baja propagación de llama y no se quema. Bien, estas son algunas de las características de lo que es el SAI INCEDRAL. Ahora vamos a ver lo que es la familia de SAI INCEDRAL. La familia de SAI INCEDRAL se divide en dos categorías. Por un lado el SAI INCEDRAL liso, que es el que ven abajo. Y por otro lado el SAI INCEDRAL texturado. Bien, todos vienen conformados en 3 metros 60 de largo por 20 centímetros de altura. Es una tabla y dentro de lo que es el SAI INCEDRAL texturado tenemos dos versiones, la color y la natural. La que viene ya de fábrica sale sin pintar, la natural. Dentro de lo que son los colores tenemos cinco colores y cada uno de estos colores, que son los que van pasando ahí en pantalla, tienen un código RAL. Ese código RAL, ¿para qué me sirve? Cuando yo hago instalación, el SAI INCEDRAL es un producto, el color es un producto que ya viene listo para instalarlo. No tengo que hacerle más nada que instalarlo. Ya viene totalmente hidrofugado, viene pintado en su cara vista, con las manos de pintura que tiene que venir. Con una pintura, como les mencionaba, con una garantía de entre 8 y 10 años en el exterior, con protección UV. Este código RAL, a mí lo que me sirve es para hacer retoques en la tabla. Yo voy y compro un litro de cualquier marca de látex, la marca que sea. Este código RAL es universal. Pido ese código RAL y hago los retoques que sean necesarios en la tabla luego de instalada. O sea, si la tuve que cortar, si la tuve que perforar. Obviamente los retoques con un pincel puedo retocar con ese mismo código RAL. Compro un litro de pintura y voy haciendo los retoques correspondientes. En el caso de la tabla de Sainz-Hedral texturada o lisa natural, antes de su instalación, yo tengo que hidrofugarla. Cosa que no sucede con el Sainz-Hedral color. Para hidrofugarla, yo lo que tengo que hacer es, la pintura que le voy a utilizar como terminación, lo que tengo que hacer es diluirlo en un 50% y le tengo que dar una sola mano diluida a toda la tabla. El reverso, el frente y los cuatro cantos. Le doy una mano diluida a toda la tabla y ya el producto está totalmente hidrofugado. Bien, está sellado. Listo para ser instalado. Una vez instalado, al yo haber adquirido un producto natural, tengo que darle las manos de terminación, que lo puedo hacer con pincel, rodillo o pistola. Ahora, las manos de terminación con la misma pintura o el tinte que haya elegido, le doy las manos de terminación para realizar la obra ya, para dejar la obra ya terminada. Bien, esta es la diferencia entre un Sainz-Hedral color y un Sainz-Hedral natural. Los procesos que tengo que hacer. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la instalación. Como primera alternativa dentro de la instalación del Sainz-Hedral, vamos a presentar la instalación típica, la solapada, la que viene tipo tingladillo. Para lo cual yo voy a requerir, esto es un revestimiento, pues en este caso en la fotografía, en el render que está, es un revestimiento sobre una construcción húmeda, sobre ladrillo. ¿Qué voy a colocar? Omega, voy a colocar una barrera de agua y viento, nosotros tenemos una barrera de agua y viento de marca Durlock. También tenemos un aislante térmico, una marca también Durlock. En este caso voy a utilizar la barrera de agua y viento. En el caso de que la pared no esté hidrofugada, si la pared está hidrofugada, o sea, está tratada, yo la barrera de agua y viento no la requiero. Entonces, ¿qué voy a disponer? Voy a disponer los perfiles Omega estructurales. Estos perfiles Omega son de 0.90 en adelante, no son los perfiles livianos Omega de Durlock, que son para el interior. Estos ya son estructurales, los de Durlock son de 0.5 y los perfiles estructurales que se utilizan, los Omega estructurales que se utilizan para el exterior son de 0.89 en 0.90. Bueno, voy a requerir para su instalación las tablas obviamente de SAI y INSEDRAL, natural o color, texturado o liso. Los perfiles Omega, como les mencionaba, los perfiles Omega estructurales, tornillos T2 alas de 8 por 1 cuarto. La barrera de agua y viento, que la voy a utilizar en el caso de que la pared no esté hidrofugada. Las fajas de terminación, que voy a utilizar para hacer los córner, ahora nosotros los estamos desarrollando, que van a estar para fin de este mes. Todo este tipo de terminaciones ya en cinguería, en acero galvanizado prepintado, los córner, todo lo que es los cortagoteras, los perfiles de inicio. Todo eso ya va a venir ya prepintado para colocar directamente en obra de una forma muy sencilla, no tener que recurrir a un cinguero. Ya va a venir provisto de esto y va a estar en disposición en los puntos de venta a partir de fin de este mes. Los tornillos T2 alas de 10 por 1 cuarto, cuando yo tengo que utilizar fajas de terminación para hacer los córner, voy a necesitar un tornillo más largo porque voy a tener que pasar la faja de terminación, voy a tener que llegar al siding y luego voy a tener que llegar al perfil. O sea, voy a necesitar un tornillo un poco más largo que el tornillo que utilizo para fijar las tablas. Y luego los listones de ajuste, que son los listones que los puedo utilizar para, digamos, para hacer el perfil, lo que vendría a ser el perfil de inicio, ¿no es cierto? Para darle la misma inclinación, digamos, al siding para que queden todas las tablas con la misma inclinación. Ahora lo vamos a ver de forma más detallada en el video. Primero vamos a ver el video y después lo vamos a pasar de nuevo y vamos a hacer los comentarios. Una cuestión que les quería aclarar antes. Va a aparecer editado un formulario que es muy importante que ustedes completen, que lo está poniendo dentro del cuadro de diálogos y de consultas Kiara Novo. Ese formulario ustedes, una vez que terminen la charla, lo completan y van a recibir toda esta información digital. Los videos, la presentación, toda esta información la van a recibir de forma digital una vez concluida la charla. Bueno, ahora voy a pasar entonces el video para que ustedes lo digan si se escucha o no. Y después pueden ir haciendo las consultas que eran necesarias por el chat y Flavia las va a ir respondiendo. Seguí nuestro tutorial y cambia la imagen de tus espacios con Siding Eternit. ¿Qué necesitas? Guantes, barbijo y antiparras de protección. Nivel y plomada. Metro, cúter o cortador manual. Perforadora para amurar la estructura en la pared existente mediante tornillo y tarugo. La instalación se realiza sobre una estructura de perfil omega de acero galvanizado o sobre listones de madera de 2 por 1 pulgadas. Según la opción que elijas, se termina de definir los materiales a usar. Atornilladora y tornillo de punta con alas, clavos y martillo. Antes de empezar, dale a Siding Eternit el tono y color que más te guste. Se puede aplicar cualquier pintura látex exterior o barniz utilizando un pincel, rodillo o pistola. Si la pared a revestir presenta humedad, se recomienda pintar las tablas en ambas caras. Tenés que comprobar que la superficie a revestir está en condiciones aceptables, sin desprendimiento de revojes. Ahora sí, manos a la obra. Lo primero que tenés que conformar es la estructura que dará soporte al revestimiento. Dispone los perfiles de forma vertical y con una separación que, como máximo, tenga 45 centímetros entre cada uno. Fija los perfiles al muro utilizando los tarugos y tornillos número 8. Dispone las fijaciones sobre las alas del perfil cada 50 centímetros y en forma de zigzag. Fija un listón de inicio de 30 milímetros de alto, del mismo espesor que la tabla. Esto te va a ayudar a generar la inclinación en la primera hilera. Fijalo en el extremo inferior de la estructura, separado del piso aproximadamente entre 6 y 8 milímetros, por un mismo recorte de la tabla. Este listón puede ser materializado con el mismo Siding Eternit, con madera impermeabilizada o cualquier material tratado para exterior. Comenzá la instalación de la primera hilera de tablas Siding Eternit, solapando al listón de inicio y fijando la tabla a los perfiles mediante tornillos. Empezá fijando desde el centro y luego hacia los costados. En el caso de listones de madera, se puede trabajar con clavos. Fijate que todas las juntas deben coincidir con un perfil de respaldo. Completá la hilera disponiendo la próxima tabla de manera contigua. Entre las juntas de las placas, dejá siempre una separación mínima de 2 milímetros. Tomá estas juntas verticales con un sellador elástico polioletánico pintable. Esto evita el paso del agua. No utilicen masillas o enduidos plásticos. Seguí colocando el resto de las hileras de tablas Siding Eternit, disponiéndolas hacia arriba y de un extremo al otro de manera continua, manteniendo su alineación y superposición de 30 milímetros una sobre otra. Cuando coloquen las tablas, traza un dibujo para que las juntas de las diferentes hileras no se superpongan. Una vez que tengas revestida toda la pared, dale una o dos manos más a toda la superficie. Ya tenemos terminada la colocación. Solo quedan los cierres. Si te encontrás con que la última placa queda a la intemperie, dispone un cierre de las tablas Siding Eternit. Puede hacerse con una pieza galvanizada en forma de L o cupertina. Los cierres en las puertas y ventanas tienen que hacerse perimetralmente a los vanos. Para esto, tenés que reconstituir los bordes de antepechos y denteles con la faja de terminación Siding Eternit. Cuando tengas encuentros en esquinas, podés usar fajas de terminación Siding Eternit, molduras o realizar corte en inglete. ¡Listo! Con Siding Eternit renovás tu calzaje. Con la belleza de la madera y la fortaleza del cemento. Si tenés alguna duda o querés saber sobre otras aplicaciones del producto, podés entrar a nuestro sitio o comunicarte con nuestro servicio de asistencia técnica. Bueno, Flavia, si vos querés comentar. Hola, buenas tardes a todos. Ramiro, tuvimos un par de consultas, quizás que tienen que ver con este video. Nos indicaban o nos preguntaban sobre el listón de inicio, al inicio del video. Si va colocado a ras del piso, exactamente la pregunta. Es, buenas tardes, el listón de ajuste va directo sobre el piso, no hay problema con la humedad. Y en una pared medianera, donde yo quiero usar este revestimiento, en la parte de arriba sobre la carga, ¿qué me recomiendan como terminación? ¿Algún estilo Cenefa podría ser? Por ejemplo, nos pregunta. A ver, primero, el listón de inicio debería ir separado del piso, de la platea que vos tengas, de donde estés, la superficie a revestir, de 8 milímetros a 10 milímetros del piso, ¿bien? Y se coloca un sellador poluretánico. Ese listón de inicio tiene 3 a 5 centímetros para generar la inclinación de la primera fila hilera del side incedral. Y luego seguís con la instalación, ¿bien? Y con respecto a la pregunta del cierre, ¿sí? Al final del video, quizás habías hecho la pregunta antes de ver el final del video, mostraban que hay como una cupartina, ¿sí? Que se realiza con chapa, se manda a hacer como cingería, ¿sí? De acuerdo al espesor de muro que vos tengas para, de cierre, digamos, se manda a hacer y siempre se hace con un cierre de cupartina, ¿bien? No hay más preguntas. Los perfiles, ¿dónde se compran? Nos pregunta Claudio. Los perfiles se compran en cualquier casa de construcción en seco, donde vendan perfiles para steel frame o materiales de construcción, ¿sí? Como indicaba Ramiro, los perfiles no son los perfiles livianos de Durlock, sino que son perfiles de acero galvanizado que se pueden colocar al exterior y la chapa tienen un espesor superior, es decir, de un calibre de 0,9 milímetro o más, en el caso de que ustedes hagan una estructura, por ejemplo, de steel y tengan que calcular esa estructura porque esté sometida a cargas y demás, la chapa puede ser superior, pero siempre partiendo de la base de 0,9 milímetros. La denominación de este PGO, cuando ustedes necesiten ir a comprarlo, muchas veces viene como PGO de 22, 22 viene a ser el alma, ¿sí? Lo que ustedes se van a separar de la pared es 22 milímetros, 22 por 0,9, que es el espesor de chapa, por 3 metros lineales, que es el largo que tiene el perfil para que ustedes puedan calcular el rendimiento, ¿bien? Otra cosa que quiero remarcar es que ustedes ven ahí, son las juntas, cuando ustedes tienen un ancho de pared a revestir, por ejemplo, superior a 3 metros 60, van a tener juntas, ¿sí? Esas juntas son de 2 milímetros entre tabla y tabla y en esas juntas se coloca un sellador poliuretánico pintable. El sellador poliuretánico viene en distintas tonalidades, viene blanco, viene gris, viene transparente, es de acuerdo a la pintura que ustedes van a utilizar para el sagging, pueden elegir el color como para que sea más fácil tapar esa pintura, ¿bien? Nada, a ver, si tenemos más preguntas. Ramiro. Diego nos pregunta, ¿se puede usar en interior? Sí, por supuesto, se puede revestir una pared interior con saguincedral. En este caso, como va a ser interior, pueden usar 6 milímetros, pueden usar en el exterior, lo ideal es usar 8, pero en un interior pueden usar 6, ¿bien? Y también lo pueden colocar tanto horizontal como vertical, junta vista, la colocación que ustedes quieran, ¿bien? Acá preguntan, Flavia, si se puede colocar directamente sobre la pared. No, ningún revestimiento puede estar adherido, ningún revestimiento puede estar adherido directamente a la pared. Siempre necesita un perfil o algo para ser fijado, una fijación mecánica. Exactamente. Ningún revestimiento puede estar en una pachada pegado. Ya, exactamente, Ramiro. Puede ser un perfil PGO, un perfil PGC, un listón de madera. En el caso de que ustedes cambien la estructura, que no sea metálica, sino que sean listones de madera, ustedes van a necesitar cambiar las fijaciones. Van a utilizar tornillos con rosca para madera, punta aguja, y en este caso van a fresar previamente las tablas, ¿sí? Porque los tornillos que son para madera no son autofresantes. Bien, ustedes vieron en el video que el tornillo que se utilizó es un T2 alas, ¿sí? Autofresante, autoperforante. Esas alitas lo que hacen es fresar la tabla de salín cedral para que la cabeza del tornillo quede a ras y después pueda masillarse en el caso de que sea juntavista. Esta aplicación que ustedes vieron, los tornillos quedan totalmente ocultos en la medida que se van solapando las tablas. Bien. Preguntan por el solapé. El solapé es de 3 centímetros, o sea, 17 centímetros libre. Exactamente. Bueno, luego Sergio nos pregunta con qué se corta la placa. Bien. Las placas se pueden cortar, ¿sí? Cuando son pequeños cortes con una amoladora con disco de amantado continuo, ¿sí? Y en el caso que ustedes, por ejemplo, quisieran colocar la placa de hacer un corte longitudinal, que sea más grande, de 360, por ejemplo, de largo, pueden utilizar una sierra circular, ¿sí? Con disco de vidia y mesa escuadradora para que sea más fácil, ¿sí? Pero generalmente, cuando es un revestimiento, lo pueden utilizar perfectamente una amoladora. Bien. Antes de pintarlo, para terminarlo. El producto, como habíamos dicho, no está, si compran en el natural, no está hidrofugado. El producto antes de ser instalado tiene que estar hidrofugado, o sea, que yo una mano de pintura diluida antes de instalarlo a todas las caras, a las 6 caras le tengo que dar. Y como pintura de terminación, a no ser que yo quiera que el producto quede de color cemento, que también puede ser, con lo cual le puedo pasar una laca transparente como para que siga teniendo, pero el producto siga teniendo el color cemento. Pero siempre hay que saturar el poro, hay que hidrofugarlo, por consiguiente, siempre hay que pintar todas las caras antes de instalarlo. Exacto, Ramiro. Muchas veces nos consultan porque les gusta cuando no es ahí en central pintado y es la tabla natural. Les gusta el color natural. Como dijo Ramiro, siempre tiene que ser un hidrorrepelente transparente, ¿sí? Una especie de silicona que no altere el color, pero que sí proteja del agua la tabla, ¿bien? Bueno, Ramiro, si querés, continuamos con algunas preguntas que hicieron, ¿sí? Maxi nos pregunta, ¿cada cuánto se pone? No entiendo bien la pregunta. ¿Cuánto es el solape? Entiendo que debe ser el solape entre tabla y tabla, es de 3 centímetros siempre mínimo, ¿sí? En el caso de que quiera solapar más, puede solapar más, pero siempre el solape mínimo va a ser de 3 centímetros, ¿sí? Ese es el que está probado y calculado para que el agua no pase o no vuelva en casos de vientos por detrás de la tabla. Después nos preguntan, querían consultar sobre las piezas para vanos, ¿sí? Bueno, las piezas para vanos, como dijo Ramiro, nosotros estamos por sacar ya piezas terminadas, ¿sí? Que son para los vanos, para las esquinas y para un perfil de inicio también, ¿sí? Pero actualmente lo que tenemos originalmente serían unas tablas que son de 2 metros 60, ¿sí? Que son fajas de terminación de 10 centímetros de ancho. Estas fajas se colocan en el perímetro, es decir, se tiene que conformar el marco de la ventana. A ver, Ramiro, si tenés alguna imagen. Sí, en el centro del video hay una imagen de eso al final. Sí, la podés conformar. Exacto. Acá, acá. Lo mismo en las esquinas. Nosotros vamos a ver el video que sigue, que es la colocación de esa incedral juntavista. Ahí quizás estas fajas que quedan en las esquinas quedan un poco más, digamos, grotescas. Entonces, lo que se hace es llegar a 45 grados en las esquinas, ¿sí? Pero lo vamos a ver en el siguiente video. Ahí todos los vanos y el remarco de la ventana están cubiertos con placa cementicia. Está bien. Perfecto. Si querés, continuamos y después seguimos con las preguntas. Acá lo que vemos son básicamente fotografías de obra, de siding siempre con esta aplicación, que es la que estamos viendo ahora, que es el siding solapado. En este caso está con un tinte, digamos, con un barniz. Este es un siding ya el que viene y color, también solapado, una galería. Este es un caoba, también en exterior, solapado. Este es una propiedad ya, por ahí, la propiedad horizontal, donde ahí ven lo que están consultando, la cinguería arriba para cerrar. Claro, la cupertina para hacer de cierre, ¿sí? Es decir, porque ustedes van a tener una separación del muro por el perfil. Entonces, con esa cupertina evitan el paso del agua por detrás. Había una consulta que nos hacía Atilio, que era si el volumen en realidad era estanco, que yo lo que supongo que quiso decir es que si esa pared está hidrofugada, ¿sí? La pared siempre tiene que estar hidrofugada cuando ustedes revisten. En el caso de que no tenga un revoque hidrófugo o una cerecita, lo que van a tener que hacer es colocar, previa a la colocación del siding cedral, una barrera de agua y viento, ¿bien? Perfecto. Bueno, acá tenemos también el siding cedral solapado combinado con piedra y hasta un cielo raso realizado con junta vista semicubierto con siding cedral de color blanco. Bien. Ramiro, otra de las preguntas sobre el video que explicamos recién es si la aplicación es igual para un sistema en seco, por ejemplo. La colocación siempre va a ser de esa manera, ¿sí? Obviamente en un sistema en seco vas a tener las distintas capas que van a conformar ese muro, ¿sí? Desde adentro hacia afuera vas a tener una placa de yeso de Urlock, una barrera de vapor, perdón, una lana de vidrio o nuestra lana en el interior, ¿sí? De poliéster, ¿sí? Para que hace la aislación térmica. Los perfiles obviamente PGC y PGU, con eso vas a conformar el panel. Una barrera de agua y viento, Urlock, y luego vas a atornillar las tablas de la misma manera que explicamos el video. Va a ser la misma para un muro de estil o de madera que para un revestimiento. Bien. Después nos pregunta Jesús si se puede colocar sobre una mampostería ya revocada. Sí, perfectamente, como indicamos en el video, con tarugos del 8 se atornillan los perfiles, se distribuyen en la superficie y luego se atornilla la tabla de salín cedral. Perfecto. Bueno, después continuamos con las preguntas, si querés, hubo muchas preguntas. Sí. Si hay más preguntas sobre esa colocación, al final volvemos a repetir el video. Acá, en esta obra que hizo una de las personas que habían asistido al curso, está sobre un revestimiento, o sea, sobre un muro húmedo, ¿no es cierto?, con hidrofugado, pero sin terminación, digamos. Con perfiles o menos. Exactamente, bueno, Vanessa, una genia que escuchó nuestro tutorial y se animó a hacer la instalación en su casa. Renovó totalmente la estética, la combinó con piedra, como ustedes pueden ver ahí. Perfecto. Buenísimo. Así es como terminó, así es como quedó la obra y combinada con piedra y la armó básicamente, y armó un tutorial después de las charlas de instalación que dimos hace un mes, estas mismas charlas que dimos hace un mes. Bueno, ahora lo que vamos a ver es otro tipo de aplicación, que es la junta vista, donde los elementos que vamos a tener también sobre un muro húmedo, en este caso, es de forma similar, como explicaba Flavia, sobre una construcción en seco, sobre un EIPS. En este caso, vamos a poner la disposición de las tablas, va a ser vertical, puede ser vertical, como puede ser horizontal, en este caso es una opción de junta vista. Bueno, voy a necesitar las tablas de SAID y CEDRAL, perfiles PGO estructurales también de 0,90, no los livianos de Durlock, que son para interior, sino los PGO estructurales. Una placa de cemento base, que puede ser de 6 milímetros, con 6 milímetros nosotros ya estamos bien, para esta aplicación, para qué se utiliza esta placa base. En el caso de yo querer dejar una junta vista, que me quede ese dibujo dentro de lo que es la aplicación, bueno, en tal caso, lo que yo voy a realizar es una... Voy a dejar esta junta y voy a emplacar todo, voy a emplacar toda la superficie, y luego de emplacar toda la superficie, voy a colocar las tablas de SAID y CEDRAL sobre este mismo... sobre el mismo... sobre la misma superficie. Para eso voy a utilizar tornillos T2 alas, de 8 por 1 cuarto, la barrera de agua y viento, Durlock, en el caso de que la pared no esté hidrofugada, volvemos a lo mismo, la faja de terminación o los perfiles de terminación, que nosotros vamos a estar sacando al mercado a fin de mes, y los tornillos T2 alas de 10, para, en el caso de yo utilizar la faja de terminación, bien, que es lo que hago, utilizo tornillos más largos para llegar desde la faja, pasar por el siding, llegar a la placa SuperBOR de 6 milímetros y luego llegar al perfil. Bien, ahora lo que vamos a ver es el video de aplicación del SAID y CEDRAL junta vista en forma vertical. Esa, para quienes no saben, es nuestra caja de muestras, sí, donde tenemos los colores de SAID y CEDRAL pintado. Ahí ustedes van a ver, lo que hacemos acá es la renovación de un balcón, sí, ahí ustedes vieron cómo el instalador hace el replanteo de la superficie a revestir o renovar, sí, distribuye los perfiles omega cada 40, cada 60 centímetros, separación máxima, coloca la placa base cementicia, sí, de 6 milímetros, atornillada con un T2 alas y sobre eso atornilla la tabla de SAID y CEDRAL, en este caso SAID y CEDRAL pintado beige, sí, luego coloca masilla acrílica para exteriores, sí, y le da los retoques de pintura para tapar los tornillos, bien. Perfecto. Si querés contestar consultas, yo mientras sigo pasando el video, Flavia. Bien, dame un segundo que volvemos a las preguntas. A ver, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre este video, pero yo creo que lo estaba viendo con delay. A ver, nos preguntaban sobre la placa base, sí, la placa base, por ejemplo, en este caso, en este video que ustedes vieron, nosotros utilizamos placa base porque las juntas entre tabla y tabla era de 8 milímetros, ustedes vieron que nosotros la usamos para generar esa junta la misma tabla cortada, sí. Entonces, si nosotros no lo hubiéramos puesto, en este caso que el muro está bien permearizado, que era un semicubierto, se iba a ver el perfil. Entonces, en este caso particular, la placa base cementicia de 6 milímetros cumplió una función estética, sí. En el caso de que sea un muro exterior totalmente expuesto, sí, esa placa base iría en el caso de que el muro no esté impermeabilizado y también con una función estética en el caso de que la junta sea de 8 milímetros, de un centímetro, de dos centímetros y medio, porque la junta, la junta, perdón, entre tabla y tabla va a ser la que ustedes quieran, sí, según como quieran acentuar las líneas, tanto verticales como horizontales. Cuando es una fachada muy grande, muchas veces prefieren generar una junta superior a 8 milímetros para marcarla aún más, bien. En el caso de que ustedes no quieran, o por ejemplo, sea un revestimiento interior, pueden colocar una separación de 2 milímetros y obviar la placa base, bien. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Creo que yo me había quedado, Ramiro. A ver, dame un segundo. La última placa. Matías hacía una pregunta. La última placa va a medida para que entre unos centímetros menos. No entiendo, Matías, la pregunta. Si la podés aclarar en el chat. Carlos. Alejandro. Ah, perdón. El bricol para ladrillo. Sí, sí, sí. Bricol para ladrillo se puede usar. Sí, se puede usar cualquier tipo de barniz o es lo mismo. Esto es una placa de cemento. O sea, exactamente lo mismo. No hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Exacto. Siempre la pintura va a ser independiente y va a ser... Va a depender del efecto que ustedes quieran lograr, ¿sí? Por ejemplo, en el sábio en cedral pintado, muchas veces han hecho un efecto patinado. Entonces, utilizaron una pintura a base de un color y luego utilizaron otra. Si es barniz, siempre el barniz que sea tonalizado, ¿sí? De los que ya habían tonalizado para generar más intensidad y que requiera menos manos para su recubrimiento. ¿Todo bien? Bien. Me pregunto a las tablas. Las tablas vienen de 3 metros 60 por 20 centímetros. ¿Se puede colocar en un baño? Sí, se puede colocar perfectamente en un baño, como silo raso o como revestimiento de pared. Se puede aplicar perfectamente. No le afecta en absoluto a la tabla la humedad. Siempre que compre un sábio en cedral color que ya viene hidrofugado o que hidrofugue la tabla antes de colocarla. Bien. Es un producto para exterior, o sea que en un baño puede ir perfectamente hasta desutilizado como silo raso dentro de los baños. Bien. Los umbrales, zócalos y rompe... Bien. Atilio nos consulta cómo se colocan las rejas. Sí. ¿Cómo se colocan las rejas? Flavia, me parece que te desconectaste. Básicamente, ¿cómo se amura una reja? No sé cuál es la consulta. Yo no puedo amurar la reja, obviamente, al siding cedral. La voy a tener que amurar a un muro preexistente. ¿No es cierto? Después voy a calar el siding cedral en función del dibujo que tenga la reja. En caso de colocarse, ¿cómo se fija la barrera de agua y viento? Bueno, la barrera de agua y viento o Durlock se puede fijar directamente sobre el muro previo a la fijación de los perfiles Omega o lo puedo colocar delante de los perfiles Omega. Es indistinto. Siempre voy a colocar la barrera de agua y viento o Durlock cuando yo no tengo la pared hidrofugada. Bien. Hola, la pintura de fábrica que es... Bien, Ramiro, ¿me escuchan ahí? Ahí sí te escuchamos. Preguntan la pintura de fábrica. Bien, perfecto. Nos preguntan si es una pintura acrílica base a cosa para exteriores. Bien. De alta resistencia con una garantía de entre 8 y 10 años. Bien. No es un látex común y corriente. Maxi, ¿se puede colocar sobre ladrillos a la vista ladrillo hueco sin revoque? Sí, lo podés utilizar. Lo podés colocar sobre ladrillo hueco sin revoque. Lo único que tiene que tener es la pared tiene que estar a nivel y en el caso de colocar, si no está hidrofugada la pared, lo que voy a tener que colocar es una barrera, como estábamos explicando, la barrera de agua y viento de Durlock. La membrana de Durlock, de agua y viento, anterior a los perfiles omega o posterior a los perfiles omega. Bien. Flavia, acá hay una pregunta que no sé si vos me estás escuchando. No. ¿Me escuchan? Sí, muy poco. Hola. Sí, ahí te estamos escuchando. Las tablas se pueden colocar directamente sobre los montantes como terminación ya de la construcción o solamente para revestir una construcción húmeda. Si tenés una construcción en estilo, como dijimos, y lo querés colocar sobre los montantes y la estructura ya está rigidizada, podés hacerlo perfectamente bien. En el caso de que vos necesites rigidizar la estructura con un OSB, vas a colocar el OSB atornillado a los montantes, luego la barrera de agua y viento y después vas a atornillar las tablas ahí en cedral, ¿sí? Ahí vas a tener que cambiar los tornillos y en vez de usar un T2 alas de 10 por 39, vas a usar quizás un tornillo más grande, dependiendo del espesor del OSB, ¿sí? Puede ser un tornillo de 70, por ejemplo, de 50, depende de cuánto te dé la sumatoria de todos los espesores que tengas, ¿bien? Pero se puede atornillar perfectamente en un sistema en seco, ¿sí? Después. ¿Se puede poner sobre perfiles de drywall en el interior? Sí, se puede colocar sobre perfiles, digamos, de durlock livianos en el interior o mega livianos en el interior. Lo único que vos vas a tener es que vas a tener que fresar la placa antes de instalarlo. ¿Por qué? Porque al no utilizar un tornillo de t2 alas... Sí, perdón, mira, hagamos la aclaración. Hagamos la aclaración porque va a tener que fresar. A ver, cuando vos utilizas un autoperforante con alas, ¿sí? Punta broca, lo que hacen las alas es fresar la placa, llegar al perfil y cortar las alas, ¿sí? Este corte de alas se da cuando llega al perfil pesado, ¿sí? De 0,9 milímetros. En el caso de que sea un perfil liviano, estas alas pueden no cortarse, entonces va a quedar el tornillo suelto, digamos. Entonces, por eso vas a tener que cambiar el tornillo y fresar las tablas de SIDIN cuando vos utilices un perfil liviano en el interior. Nosotros indicamos perfiles livianos solo en superficies interiores que no están sometidas a carga, ¿bien? Perfecto. Alejandro pregunta, ¿la placa base entre sí va sellada o lleva otro proceso para impermeabilizarla? Básicamente, la placa base lo que vas a tener es que, igual que al SIDIN CEDRAL, le das una mano de pintura diluida y ya lo terminas de sellar. No hay ningún tipo de inconveniente. Luego le vas a dar la pintura de terminación en el caso de que te quede la junta vista y en el caso de que hayas elegido un SIDIN CEDRAL COLOR, utilizarás el mismo código RAL y como aparece en el video, va pintando la placa base, ¿no es cierto? Va pintando esa junta que te quedó visible de la placa base, la va a ir pintando con el mismo código RAL, ¿no es cierto? para que no notar la placa base, ¿no es cierto? Y ver nada más que una uña. Preguntan, Flavia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Primero va la barrera de agua y viento y luego la placa base. Exactamente, siempre vos vas a tener previo a la colocación de cualquier revestimiento en un sistema de estilo, la colocación de la barrera de agua y viento, ¿bien? Entonces, iría el perfil, la barrera de agua o el OSB, la barrera de agua y viento, la placa base y luego la tabla del SIDIN CEDRAL, ¿sí? Perfecto, Atilio pregunta, ¿qué masilla se usa para los tornillos? Se utiliza una masilla para exterior, la masilla superbord. La masilla superbord es la que usa para tapar la cabeza de los tornillos y simularla. Es la que está utilizando acá en el video, ¿no es cierto? Para tapar la cabeza de los tornillos. Luego Marina. Marina, sí. Pregunta por los costos, si tenemos un costo estimado por... Los van a ver en Duit, cuando Leandro presente Duit en esa aplicación, ustedes van a poder ver los costos estimados de cada una de estas aplicaciones del SIDIN CEDRAL. En esa aplicación, en esa app, ustedes pueden ver en el momento los precios del producto, según la aplicación, el consumo que tienen, toda la información, y les llega una cotización directamente a ustedes, tres cotizaciones del proyecto con el SIDIN CEDRAL. Perfecto, Ramiro. Diego nos pregunta, para interior, si se usa el mismo omega de 0,9. Bien, como explicamos recién, a ver, lo ideal es utilizar el perfil omega de 0,9 en milímetros de espesor de chapa. Pueden ustedes, muchas veces lo que pasa en interiores es que no se pueden separar tanto del muro, entonces, porque el perfil omega pesado tiene una separación de 22 milímetros, entonces se puede utilizar un perfil liviano, pero hacemos la misma aclaración que hicimos hace unos minutos, que es que cambien los tornillos, sí, y que ofrecen previamente la tabla. Bien, después, ¿dónde comprar en Mendoza? Ahora en Doit, ustedes van a poder entrar en la aplicación de Doit y les van a pasar los distribuidores de Mendoza y de cada una de las localidades de cada una de las provincias, ustedes pueden cotizar todo desde Doit. Bien, luego Rocío nos pregunta, ¿en el área de las duchas también se puede colocar? ¿Sólo viene con texturas en símil madera? Sí, Rocío, se puede colocar en áreas de duchas perfectamente, porque son placas para exterior. Siempre vas a tener que usar en las zonas de duchas una pintura impermeable, sí, permeable al vapor de agua, pero es la única indicación que le vamos a hacer para ese sector, ¿sí? Y en cuanto a si viene lisa, perdón, si viene en otra textura, además de la madera, si viene el saí incedral liso también, ¿sí? De la misma medida, de 20 centímetros de ancho por 360 de largo. Exactamente. Pregunta, Tilio, si se puede hacer una junta invisible. No, no sirve para eso la placa SAIDES. Para hacer una junta invisible utilizás una placa de cemento, cemento superborro. No tiene ningún objeto hacer una junta invisible con una tabla de saedral. Buenas tardes. En forma vertical y sin junta vista, ¿hace falta una placa base? A ver, en forma vertical y sin junta vista, no, no hace falta una placa base, porque la función que cumple la placa base es no ver los perfiles. Si vos lo colocás, las tablas las colocás a tope, obviamente vos no ves los perfiles. Entonces no hace falta una placa base. Bien. Tilio, ¿se puede colocar sobre OSB directo previo a la barrera de agua y viento o hay que colocar una omega? Siempre las tablas van fijadas a la estructura metálica. No pueden estar fijadas a la OSB. Vos vas a tener que colocar los perfiles omega, el OSB, y luego vas a tener que fijar las tablas de SAIDESEDRAL al perfil, no al OSB. Bien, perfecto, Ramiro. Luego Freddy nos consulta para usarlo como cielo raso, ¿qué perfilería usaría? Exactamente la misma que dijimos para la aplicación de cerramientos, sí. Para un cielo raso, por ejemplo, aplicado, deberías utilizar perfiles omega. Sí, ahí lo que lo recomendamos es que estén distribuidos sí o sí cada 40 centímetros, sí. Pero el perfil omega de 0,9 por, perdón, de 22 por 0,9 por 3 metros lineales. Y en el caso de que tengas que bajar el cielo raso, vas a tener que hacer una estructura, sí, de velas rígidas, como en el caso de un cielo raso de Durlock, pero con perfiles también estructurales, sí, de 0,9 milímetros y pueden ser, por ejemplo, PGC y PGO de 70. Bien, en el caso de que quieras hacerlo junta vista, sí, yo te recomiendo, si es un, digamos, un semicubierto, por ejemplo, sí, que utilices 6 o 8 milímetros, 8 milímetros es la recomendación, sí. Perfecto, es muy importante en un cielo raso que la distancia no supere lo que dice Flavia, los 40 centímetros, ¿por qué? Exactamente. Al estar, no estar vertical, si yo aumento esa distancia entre los perfiles, lo que puede llegar a suceder es que la tabla se despansee. Bien, vamos a ver el video de una aplicación de obra de Eugenio Aguirre, que parece Flavia, así. Sí, perfecto, Ramírez. Mi sueño siempre fue tener una casita de madera, siempre tuve como faro, las casas del Delta, el estilo de vida de Mar y la casa de campo, el rancho de campo. Es una vivienda que está pensada para una pareja, dos hijos y dependencia de servicio. Dentro de lo que es esa parte que es funcional, hay mucho que tiene que ver con pasarla bien, tiene espacios para tirarse, para echarse, para mucho ocio. Cuando empecé a investigar qué pasa con la madera en el exterior, con el mantenimiento y con la vejez, solo fue decantando hasta que encontré una manera de aplicar el siding con un lenguaje de la madera de la aplicación y de la mano de obra que tiene la madera, en cuanto a un evanista, un carpintero, como la aplica. Eran todas ventajas, digamos. En vez de usarlo horizontal, ya solapado como normalmente se usa, ponerlo vertical como se podría poner la madera en un material que dura toda la vida. Y que no trabaja como la madera, no se pudre, no se dilata, no se contrae con el frío, no lo quema el sol. Se pinta como cualquier casa y tenés mejor textura que la madera, porque de toda una partida costaría encontrar esa textura y aparte después dejarlo 100 años afuera para que tenga la textura como arenada de la madera. Por más que tenga uno el presupuesto que tenga, jamás puede llegar a ese punto, jamás, imposible. Perfecto. Si querés hacer algún comentario, Flavia, sobre el video. Bien. Bien, Ramira, ustedes vieron en este video la persona que hablaba era Eugenio Aguirre. Eugenio es un diseñador argentino. Él diseña muebles hace más de 30 años en el país. Él le gusta en sus diseños destacar mucho la naturaleza de los materiales. Sí, por eso encontró en Sainz Cedral el elemento ideal para transmitir eso. Ustedes vieron que lo eligió para la fachada de su casa. La aplicación que hizo Eugenio en esta casa, como él contó, es el Sainz Cedral juntavista, vertical. En este caso, no colocó una placa base. El proceso o la aplicación que él utilizó es un proceso más artesanal. Sí, colocó una faja, sí, de una placa superboard de 5 centímetros, cortada 5 centímetros en cada junta vertical en toda la fachada. Luego, masilló los tornillos y lo pintó de la misma tonalidad que había pintado las tablas. Obviamente, esto hace referencia al estilo de la casa, ¿no? La estética que él eligió. Por eso, ustedes, cuando van a colocar el Sainz vertical, tienen que pensar en cuál es la estética que quieren lograr o qué es lo que quieren transmitir con este material. Bien. Perfecto. Es una colocación distinta, pero sí, en cuanto al sistema, es igual que el sistema que ya mostramos, ¿sí? Colocar perfiles omega distribuidos cada 40 o cada 60 de separación máxima y a esos perfiles atornillar la tabla de Sainz Cedral con un T2 alas, ¿sí? Y en este caso, sí, la separación que eligió Eugenio es de 2 milímetros. Se coloca un sellador poliuretánico en el caso de que el muro no esté impermeabilizado, sino directamente se atornilla la faja. Bien. Perfecto. Bueno, Ramiro, si querés, pasamos al otro video. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nos encontramos en Hudson, en el barrio Greenville Polo Resort. Bueno, ante la llegada de un cliente con la propuesta de una vivienda unifamiliar en este barrio, salió la idea de este proyecto. Bueno, este proyecto cuenta con 330 metros cuadrados. Nosotros le propusimos al cliente un sistema en seco, en el cual incorporamos materiales como la piedra, cedral y placa Superboard conjunto invisible. Bueno, elegimos cedral porque es un material práctico, económico y fácil de instalar, el cual nos permitía la calidez que nosotros queríamos generar en el proyecto, tanto interior como exterior. Cedral es una solución práctica, económica y durable. Bien, ustedes vieron en el video estos dos jóvenes arquitectos. Era la primera vez que ellos construían en un sistema con estil, ¿sí? Ellos quedaron muy contentos, buscaban un producto que combinara con los demás elementos que habían buscado para la fachada, que era el revoque plástico texturado, la piedra, como ustedes pudieron ver. La colocación que ellos eligieron fue esa instalar junto a vista, pero con un detalle particular que fue cortar la tabla a 10 centímetros a la mitad, ¿sí? Y generar ese efecto de listones de madera como detalle y lo terminaron con un barniz tonalizado, ¿sí? Con dos manos o tres manos. En el momento que se firmó el video tenía dos manos. Entonces, en este caso particular, la tabla se atornilló al perfil y por debajo tenía un EPS, ¿sí? Porque el sistema que se utilizó en esta casa fue EIF por sectores, ¿sí? Porque es un sistema en estil. Ellos, cuando ustedes me preguntaban con qué cortaban la tabla, yo les contaba que podían utilizar una amoladora de disco diamantado. O en el caso de que tengan que contar muchos elementos de forma longitudinal, como fue este caso, lo que hicieron fue armar una mesa de corte en obra. Y cuando nosotros fuimos a la obra nos contaban lo fácil y práctico que fue armar esa mesa de corte para cortarlo con una sierra circular, ¿sí? Y con disco de vidia. Entonces, no tengan miedo, se puede cortar tanto grandes cortes como pequeños cortes. Es un elemento muy fácil de cortar en obra. Bien. Pasamos al otro video, Ramiro. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar. Leandro, ¿vos estás ahí? Sí, estoy acá, Ramiro. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿dónde comprar? Que era la consulta que estaban haciendo recién, ¿no? En Mendoza y en otros lugares. ¿Cómo cotizaban o cómo compraban el producto? Y bueno, para eso está Leandro, porque nos va a explicar cómo accedemos al producto. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Flavia, buenas tardes para todos. Bueno, recién los escuchaba. Estaba muy atento a lo que estaban mostrando, además de ser un sistema muy bonito, queda muy bien. También surgían algunas consultas recién como dónde comprarlo, dónde puedo conseguir este sistema cerca de mi casa, de mi obra, en qué provincia lo consigo. Bueno, para dar respuesta a todo eso, Durlock está presentando una nueva herramienta. Es una nueva herramienta, como les decía, una nueva plataforma digital para poder comprar todos los materiales de Durlock. Ella se llama DoIt. Si podés, Ramiro, pasame a la siguiente. Gracias.